DLC Quest DLC Quest es un juego indie de plataformas que parodia a todo el mundo de los DLCs y los contenidos descargables. De esta manera el objetivo del juego es ir recogiendo monedas para poder comprar DLCs que nos permitan ir progresando en nuestra aventura. De hecho al principio del juego no podremos ni saltar o siquiera pausar el juego teniendo que comprar todos estos DLCs para poder hacerlo. La dificultad del juego es muy baja, de hecho en el juego base no podemos ni siquiera morir, no así en la expansión donde podremos morir al caer sobre unos pinchos. El juego está únicamente en inglés, un juego flaco, pero está preparado perfectamente para su uso con el mando de 360, e incluso cambia los iconos de las teclas en los menús por los de los botones del mando. Es un juego muy corto y apenas nos llevará un par de horas terminar el juego en su expansión, pero nos hará pasar un rato bastante entretenido y gracioso, ya que verdaderamente el punto fuerte del juego se basa en las continuas bromas o referencias, ya no solo a los DLCs, sino al mundo de los videojuegos en general. El juego se suele encontrar fácilmente por menos de un euro, y la verdad es que por ese precio merece la pena por la tan entretenida que nos hará pasar. Hola amiguetes, volvemos con Gamedev Ticon y con el mensaje de que la G64 se va a retirar porque ya no se come un torrado. Así es que nada, vamos a seguir con nuestro objetivo de crear... ... ... ... ... ...